Hola, de cierta forma Google y Microsoft se han enfrentado en ciertas ocasiones a pesar de formar parte de diferentes áreas de la tecnología, siendo Google un servicio enfocado al usuario base mientras que Microsoft se inclina al ámbito profesional. Claro que no se limitan a estas áreas pues estos roces se efectúan en un área que pertenece al otro, pero tras el anuncio de que Samsung incluiría el buscador de Bing, este tema volvió a la conversación. En lo personal, ver a estos dos pelearse es como ver a Bob Iger y a David Sasslav lanzarse fajos de billetes entre sí, pero las secuelas de estos enfrentamientos definieron la historia del internet por partes, por lo que sería bueno repasar el roce entre el gigante de Mountain View contra los de Redmond a través del tiempo. Antes de empezar, quiero hablar un poco sobre algunos servicios en los cuales estos dos compiten de forma no tan directa, servicios como Keep, Jamboard, Meet y Task por parte de Google, así como OneNote, Whiteboard, Teams y ToDo por parte de Microsoft, así como algunos servicios de mensajería como MSN, Skype, Talk y Hangouts. Por cierto, ¿alguien usó Talk alguna vez? En 1998, Microsoft lanzó MSN Search, su propio buscador para hacerle frente a Google. Si bien no ha captado la atención de los usuarios, MSN sería el precursor de lo que hoy conocemos como Bing. Curiosamente, así también se llamaba Microsoft Advertising, su propio servicio de publicidad. Curioso, porque casi dos años después se lanza Google Ads. De hecho, Google lanzó varios servicios como iGoogle, Workspace y News como competencia de algunos servicios de Microsoft durante esta década. Pero volviendo a Ads, este es un servicio de publicidad en línea que a diferencia del de Microsoft, sí se lo puede considerar un éxito. Ads se beneficia de los análisis y la masificación de los anuncios en varios sitios web dentro y fuera de Google. Claro que esto no afectó al internet o a la publicidad positivamente, pero ese es tema para otro video. En 2004 se lanzaría la beta de Gmail, un servicio de correos en línea similar a Hotmail, actual Outlook. Gmail tardaría hasta 2009 en funcionar para el público en general. Y si bien no es de los más seguros, sí terminó por superar a Outlook en cuota de uso, debido a que para 2006 Google ya habría comprado YouTube por 1.650 millones de dólares. Y para la creación de una cuenta, esta se creaba con Gmail como correo por defecto. Con el tiempo, esto precedió a las ya conocidas cuentas de Google. Office ya tenía competencia como Start Office por parte de Oracle, pero Google Docs, a diferencia de Office, no requería de una instalación previa así como del pago de una licencia para su uso. Es simple, solo se requería de un navegador y conexión a internet. Tal vez no lo parezca, pero Google Docs tomó impulso con el transcurso del tiempo, sino incluso más buscado que Microsoft Office, aunque claro, no supera las búsquedas de Office a secas. Pero no deja de ser importante, pues de aquí derivó el ya conocido Google Drive. Año 2008. Google Chrome sería finalmente lanzado al público. Este navegador, si bien no destacaba en un inicio por su falta de extensiones a comparación de Firefox, se volvió el navegador más utilizado a nivel mundial gracias a lo sencillo y fácil de usar que era a comparación de la competencia. Superó de forma devastadora a Internet Explorer, el cual tenía esa posición en un inicio. Ese mismo año, se publica la primera versión de Android junto a su primer teléfono móvil. Este detalle lo quiero mencionar porque Microsoft ya tenía su propio sistema operativo para móviles. Windows Mobile tal vez era de lo más básico, pero sus unidades eran muy utilizadas en el sector profesional, al igual que los BlackBerry. No fue lo suficientemente potente para competir contra iOS y Android. Microsoft tardó demasiado en hacer algo al respecto. Claro que en cuanto a Android, Microsoft ganaría parte de su éxito, ya que en cuanto a cobertura móvil e interfaz, habrían varias patentes de su propiedad, incluidas también en el núcleo de Linux. Sería a partir de la década de 2010 que las cosas se calentarían entre estos dos. Para modernizar Windows Mobile, en 2010 se lanzaría Windows Phone 7, la primera versión en utilizar la marca Windows Phone. La interfaz y las aplicaciones fueron modernizadas con el fin de competir con iOS y Android. Y hasta se efectuó la compra de Nokia para el impulso de este nuevo sistema, pasando por actualizaciones y rediseños. Windows Phone al final no pudo contra la competencia y fue descontinuado en 2020. ¿Por qué mencionó Windows Phone si no fue un rival a la altura de Android en comparación de iOS? Porque en parte fue saboteado, a lo que iré más adelante también. Por otro lado, y para contrarrestar el impacto de Google Docs, en 2010 Microsoft lanzaría Office Online, un servicio en línea con el que podemos utilizar Word, Excel, PowerPoint y entre otros más desde el navegador de forma gratuita, además de contar con OneDrive para la custodia de los archivos en la nube. De paso lanzarían su propio servicio en la nube para empresas llamado Azure. Para los que no lo sepan, estos provisionan de servidores para alojar infraestructuras y plataformas para su acceso por Internet. Google ya tenía un servicio en la nube para ese entonces y me refiero a Cloud, y el lanzamiento de Azure solo significó más competencia para la granje junto con Amazon Web Services. Pero volviendo a Google, en 2011 combinarían todas sus cartas para el lanzamiento de uno de los rivales más peligrosos para Windows hasta la fecha, junto con macOS. Chrome OS, un sistema operativo hecho no para ser potente, sino para ser funcionario económico. Este sistema funciona principalmente con aplicaciones web, con los servicios de Google a un clic de distancia y con la velocidad de Chrome en el interior. Este sistema es muy popular en Estados Unidos, principalmente en el ámbito educativo. En el mismo año que se lanzaría Google Drive por parte de Google y Windows 8 por parte de Microsoft, hubo una polémica de Google Shopping, en la que el sitio favorecía a los vendedores que le pagaran para posicionar sus resultados de búsqueda a través del algoritmo. Microsoft aprovechó esto y lanzó una campaña conocida como Scroogled, un boicot el cual también antagonizaba a Gmail y a Android, a cambio de la adopción de Bing y Outlook. Incluso se introdujo mercancía de la campaña como tazas y camisetas. Google no lo tomó de la mejor forma, posible razón por la que devolvieron el golpe de la forma más dolorosa y baja de todas. Una de las principales razones del fracaso de Windows Phone fue la falta de varias aplicaciones a comparación de la competencia. Entre ellas, una de las más importantes, los servicios de Google. No solo Maps, Gmail y muchas otras más no estaban disponibles para Windows Phone, sino que también la más importante de todas, YouTube. Esta plataforma es la principal fuente de discordia no solo entre Google y Microsoft, sino también para Mozilla. Ya se había acordado entre la casa de Chrome y la casa de Windows Windows para la inclusión de YouTube en Windows Phone, pero se bloqueó el acceso al servicio según por qué... no sé. Microsoft intentó lanzar una versión PWA del servicio, pero todo terminó en una solicitud de cese y desista por parte de Google. Como ya todos sabemos, Microsoft ya se había hartado de Internet Explorer, por lo que para 2015, en medio del lanzamiento de Windows 10, se crearía el proyecto Spartan, actual Microsoft Edge. En un inicio, este se incorporaría al estilo gráfico de Windows, además de funcionar como un nuevo motor de renderizado que reemplazaría al viejo Trident. Claro que el destino no tenía buenos planes para este gran sucesor de Internet Explorer, pues nadie se esperaba un duro ataque hacia este por parte de la gran G. Si creían que lo de Windows Phone fue un golpe bajo por parte de Google, lo que sigue fue todavía más bajo. En 2018, se había informado acerca de un terrible funcionamiento de YouTube en Firefox y Edge. Al parecer, se había introducido código basura que volvía lento el sitio web fuera de Chrome. No solo Edge se vio afectado. Firefox hasta el día de hoy tiene que asumir las consecuencias de todo esto. Para contrarrestar esta jugada sucia, además de convencer a los usuarios de pasarse a Edge, Microsoft no tuvo más remedio que cambiar el núcleo a Chromium. Se habían hecho pruebas para el canal Canary y más tarde para los demás canales de prueba. Este cambio favoreció a Edge, pues empezaron a ganar cuota de mercado, además de por fin ser lanzado para Mac y para Linux. Windows 11 introdujo el subsistema para Android. Si bien ya se podía correr aplicaciones de Android en Windows gracias a BlueStacks, se suponía que se podía utilizar estas aplicaciones simuladores o aplicaciones externas. La función se confirmaría en junio de 2021 y se lanzaría para 2022, con un rendimiento decepcionante. Sí, aún te sigo odiando Windows 11. Pero Google se llamaría Las Palmas ese año, o parte de ellas. Tras la compra de Neverware en 2020, se lanzó una variante de Chrome OS para su instalación en casi cualquier dispositivo. Chrome OS Flex, si bien no cuenta con las mismas garantías que el Chrome OS original, se ha vuelto una de las mejores opciones para revivir hardware poco potente. Y llegamos a 2023. Gracias a la alianza entre Microsoft y OpenAI, Bing recibiría una enorme mejora, con la cual se integraría un chat que funcione a través de inteligencia artificial. Bing empezó a calar terreno gracias a esto, haciendo que Samsung considere el incluir la aplicación en sus propios equipos. Google aún sigue trabajando en BART, la competencia de Bing AI, además de intervenir en la compra de Activision Blizzard, lo que nos da a entender que estos dos van a seguir enfrentándose durante un largo rato. Por el momento eso sería todo. ¿Crees que Stadia pudo competir contra Xbox? ¿Cuál roster consideras que faltaría? Comenta ahora abajo. Puedes apoyarme con tu suscripción y la campana activa, darme un pulgar arriba y una gobita sabor a fresa. En fin, adiós.